Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Súbeme la radio